no bueno con el compromiso de mi compadre manuel el vaquero allá por la península de yucatán yo soy jose el correcaminos de phoenix saludamos aquí por la de seis carriles por phoenix arizona señores buenos días y hoy yo soy por phoenix arizona que más anda por la misma por la 015 bien más anda por la 015 yo soy el correcaminos de phoenix buenos días adelante y ahora hay mucha mucha banda ahí está la gente de campeche está la gente de yucatán y chiapas ahora sí se junta toda la la ribera maya yo soy el correcaminos de phoenix saludamos con gusto desde la portal en cigüeña móvil sí señores ahora todos los que andan por las 5 a 7 en el correcaminos de laboral las condiciones es para todos seguimos Miki ahí saluda a los cafos de phoenix hoy es el correcaminos por si lo arribamos acá por el caminito de campeche y el tío de quinto la ruta vamos hoy es el correcaminos por los caminitos de campeche la humilde señal bien escuchado compadre bien escuchada tu señalota 9 unidades 8 y 9 hoy es que andamos por los caminos por la de 4 y 5 carriles por phoenix arizona compadre hasta los caminos de campeche hay a nombre de manuel el vaquero que saludamos allá por la península de yucatán buenos días seguimos acá por phoenix arizona compadre hasta los caminos de campeche adelante con el cambio roger Pepe homepage arizona 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 i arizona ¡Suscríbete! 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 ¿Quién anda participando por la 26-585, señores? ¿Escuchan al Correcaminos de Phoenix? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién dijo Correcaminos? ¡Adelante! ¡Suscríbete! El último de tus amigos, José el Bandido, te saluda desde San Cristóbal de las Casas Chiapas. ¡Suscríbete! 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 por los altos de Chiapas de Cristóbal de las Casas de Chiapas ¿Cómo se está ahí? ¿Ahí está el Correcaminio? Saludos, Correcaminio Saludos, a los que recorren ¿No me está ahí? Por los altos de Chiapas de Cristóbal de las Casas Es la de comentarios de cambio, cambio Andale, José, ¿José qué dijiste? ¿José la Liebre? José, José, ¿qué José dijiste? Desde los altos de Chiapas Ah, caray, bueno, ya nos escucharon Los altos de Chiapas, a Cristóbal Adelante, José, la Liebre Por los altos de Chiapas, adelante Adelante, mic mic Acá por el Cristóbal de las Casas de Chiapas Bombón Asesino Ay, perdóname, compadre José Perdón, compadre José, te dije José la Liebre, pero no Es José Bandido ¿Qué pasó, compadrito Bandido? Salúdame al Bombón Asesino Aquí andamos por la de cuatro carriles Por el centro de la ciudad de Phoenix, Arizona Comparito Bandido Bueno, pues ahí espero turno para que saludes al Bombón Asesino Adelante Aquí andamos por todo, tocario Ahí ha pasado por Phoenix, Arizona ¿Y acá estamos? Acá estamos por los altos de Chiapas, a Cristóbal de las Casas, ¿eh? Acá por el duroco de Mariano, ¿cuál? Díganos que sabes Díganos que estamos, ahí está bien, Padre, sí Podemos de Mariano, Padre, sí Podemos de Mariano, Podemos de Mariano Podemos de Mariano Es una marca con el puro radio Con el puro radio Para que veas Para que veas que estamos a 2250 Sobre el nivel del mar Y estamos cruzando bronzeras Como la ves Pues acá está arribando con 7 unidades Bandido 7 unidades de tu radio Allá por los Caminos de San Cristóbal de las Casas Chiapas Eso favorece mucho La altura del nivel del mar 2400 metros Hoy nomás Estás en la cima del cielo Allá en Chiapas Bandido Copiado 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 Ahí está lista Ahí está lista Ahí está lista Corre 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 Saludos a la gente Por nuevo México Hoy la bala perdida Los médicos Son más detalleros Coro 580 Y contento Buenos días Pero que sigue compadre Martín La bala perdida Sí, ahí estábamos saludando a mi compadre A mi compañito José Bandido También Martín Buenos días ¿Qué dice el hombre? Mic mic Ahí está Saludos a todos Saludos a la gente Martín La bala perdida Allá por la parte Ococinco Chiapas Ococinco Chiapas Saludos a la gente Saludos a la gente Saludos a la gente Corre camino Comparito Martín Espero que todos marchando bien Aquí estamos al 100% Con poquita lluvia Ya se calmó Ya se calmó Poquita la lluvia Comparito Adelante Martín La bala perdida Día 4 Mic mic